usa una caña de pescar para montar un tiburón pues bien amigos para completar esta misión por aquí te dejo la ubicación donde puedes encontrar a los tiburones sin embargo en los alrededores de este lugar que te estoy marcando podrás encontrarnos fácilmente así que primero que nada debemos saber dónde podemos encontrar lo que es una caña de pescar y es por eso que por aquí te dejo la ubicación de las cañas en los alrededores de esta ubicación así que cuando ya tengamos la caña de pescar y hayamos encontrado el tiburón lo que haremos es lanzar la caña de pescar cerca del tiburón y esperamos a que el tiburón la agarre así que cuando la agarre de esta manera ya estaremos montando al tiburón y también completando esta misión